Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, estamos arrancando esta noche de alarido. Claro, lo hacemos siempre en la noche, porque en la noche es la hora en la que todo sucede, en la que todo pasa, sobre todo cosas paranormales o cosas inexplicables. Miren, les doy la bienvenida a todas y a todos ustedes que ya nos están acompañando a través de este canal, obviamente del alarido. Los invito a que se suscriban, los invito a que nos acompañen siempre, siempre en el canal del Philip también y por supuesto, también en los canales de Productora 69, Jorgito Carvajal, Papé Rayo, Los Frijoles de Gigi y Con Salsa, que por cierto, ahora sí, estamos a nada, pero a nada de poder festejar estos cinco años de nuestro programa en shock y nada nos dará más gusto. Así es que estén muy, muy, muy pendientes y recuerden que 26 y 27 de febrero vamos a tener nuestro siguiente curso, Aprender a Ser YouTuber. Así es que los esperamos. Por favor, manden un correo a 69productora.com y ahí les van a decir absolutamente todo lo que tienen que hacer para poder acompañarnos en este próximo curso. Bueno, oigan, pues hoy me encuentro en uno de los lugares más bonitos indiscutiblemente de la Ciudad de México y miren, que en la Ciudad de México podemos encontrar absolutamente de todo. Ay, Dios mío, yo ya traigo por aquí. Yo digo, algo tengo que me está estorbando. No, es que miren, ahorita me lo quité porque obviamente vamos a hacer el alarido, pero normalmente pues aquí está el cubrebocas, ya lo vamos a guardar. Oigan, me encuentro en una de las zonas más bonitas de la Ciudad de México y miren, que hablando de lugares hermosos en la ciudad, podemos encontrar muchísimos típicos, tradicionales, culturales. Hay una gran variedad, indiscutiblemente, pero este sitio en donde me encuentro esta noche, oigan, es nada más ni menos que una de las plazas con mayor tradición y con una cultura impresionante. En este lugar, en este sitio, se han filmado una infinidad de películas, sí, películas mexicanas, muchísimas, muchísimas de ellas. Ha servido este parque de San Jacinto como escenario, como escenografía o como locación para muchas, muchas, muchas películas y muchas de ellas muy exitosas también. De hecho, fíjense ustedes que a mi lado izquierdo, lado derecho de ustedes, hay una calle que se llama Avenida de la Paz. En esa avenida, fíjense ustedes que existen una cantidad de restaurantes, oigan, bastante, bastante buenos, viene la gente bien, la gente acomodada, a comer y a degustar los alimentos. De mi lado derecho, izquierdo de ustedes, se encuentra una de las, pues digamos, zonas como de oficina que podemos encontrar y las calles empedradas de estos barrios de San Ángel, bueno, de verdad que son impresionantemente hermosas, de día y de noche. Fíjense que aquí donde me encuentro ahorita, que es el parque de San Jacinto, oigan, van a poder ustedes encontrar el famoso tianguis de los sábados. ¿Qué hay en el famoso tianguis de los sábados? Bueno, ustedes van a encontrar a una gran cantidad de pintores y escultores, ofreciendo y poniendo a la venta todo su arte, todo el arte que hacen, unas pinturas increíbles y maravillosas, y de todos los precios, no solamente son las muy caras, ni tampoco son tan baratas, simplemente hay de todos, absolutamente de todos, los precios, y aquí lo pueden encontrar, aquí lo pueden localizar. Nos dará muchísimo gusto que en algún momento, si se encuentran dentro de la Ciudad de México, o visitan la Ciudad de México, no se pueden perder este lugar, pero además de todo, oigan, yo me encuentro aquí ahorita en un lugar que es de los más conocidos y reconocidos por la gente del famoso barrio de San Angelín, pero resulta que aquí la gente que venía de provincia, que llegaba sin trabajo, sin casa, sin amigos, se venían y se establecían aquí, y se sentaban en la fuente, y se sentaban en todos estos lugares, en donde venía la gente adinerada, y los contrataban como albañiles, como carpinteros, como plomeros, todos los oficios que son requeridos en las casas ricas de la zona, aquí venía la gente de provincia y ponía sus cartoncitos, como lo que ahora hacen en el Zócalo, ¿no? Servicios de albañinería, cartonería, barniz, etcétera, todo lo que ellos hacen. Bueno, pues, hace muchos años, fíjense que existió una persona que no le daban trabajo, no le daban trabajo, de hecho, ni siquiera era un hombre, era una mujer, era una chica que justamente donde yo estoy sentado ahora, en esta fuente, ella venía y se ofrecía para trabajar en las casas, para hacer quehaceres domésticos, y ella, la intención que tenía María, o Mari, era justamente de ayudar a su familia, de ayudar a la gente, que evidentemente estaba, pues, muy necesitada en aquel momento, ¿no? su familia, pues resulta que por alguna razón no la contrataban, y cuando llegaba un carro con señoras, pues, adineradas, resulta que ya llegaba otra persona y se ofrecía con sus trabajos, y a María siempre la dejaban aquí sentada. Bueno, era tan precaria su situación, no tenía dónde vivir, no tenía cómo, pues, salir adelante en la vida, le costó muchísimo, muchísimo trabajo, y de repente un día enfermó María, estando en este sitio, enfermó. Bueno, la gente que estaba muy ajetreada, buscando trabajo, tratando de sacar a su familia adelante, no le puso atención, y entonces María poco a poco fue decayendo en su salud, era una temporada de frío, además de todo, y María se enfermó muchísimo. Ella se recuesta justamente aquí en donde yo estoy ahora, y una mañana, justamente de diciembre, María amanece muerta. Cuando vinieron a intentar, ¿no?, darle un cafecito en la mañana para que ella estuviera, pues, un poquito más tranquila, se encuentran con que María desafortunadamente había perdido la vida. ¿Qué fue lo que sucedió? Trasladan su cuerpo al CEMEFO, que es este servicio forense mexicano, trasladan el cuerpo de María y su familia, pues, obviamente tuvo que venir a recogerla. Miren, lo siguiente que ocurrió en ese momento fue nada más ni menos que, pues, venir a poner un altar en este lugar. Pusieron las flores, pusieron una cal de cruz, bueno, una cruz de cal, más bien dicho, y aquí se hicieron los rezos para María, que en aquel momento desafortunadamente había perdido la vida. No paró ahí todo. Mucha de la gente que había venido a buscar trabajo, mucha de la gente que había venido justamente a este sitio a tratar, a tratar justamente de salvar a María, pues, se dieron cuenta que la habían regado, que no la habían ayudado, que no la habían apoyado y se sintieron con culpa. Los rosarios duraron no solamente nueve días, duraron muchísimo tiempo, porque resulta que la gente que estaba muy, muy, muy preocupada con lo que había sucedido con ella, le seguían rezando y le seguían rezando. Bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Que María siempre se les aparecía en este lugar. Era muy común y fue muy común durante mucho tiempo ver a María sentada justamente en esta banca, ver a María tratando de pedir ayuda, tratando de pedir auxilio y de alguna manera la gente que durante mucho tiempo estuvo aquí buscando trabajo se sintió culpable. Yo no sé si esa fue la razón por la que en algún momento los movieron y los movieron al zócalo de la ciudad. Hoy difícilmente podemos encontrar a estas personas buscando trabajo en esta zona y precisamente fue porque dejaron morir a una de las suyas, dejaron morir a una persona que durante mucho tiempo, pues, se había esforzado y había tratado de salir adelante y sacar adelante a su familia buscando trabajo en este sitio y desafortunadamente para María, para su familia, ya no le fue posible. Entonces, pues, miren, en el parque de San Jacinto tan bonito, tan hermoso, desafortunadamente al día de hoy se sigue apareciendo María justamente en esta fuente, en esta banca donde yo estoy y donde yo me encuentro en este momento. Pero bueno, pues los invitamos de verdad a que si ustedes tienen la oportunidad, si ustedes tienen, pues, estas ganas de conocer el lugar tan bonito que les había comentado y además conocer la leyenda y la historia de María, vengan justamente a este parque de San Jacinto en San Ángel, en el de San Ángel, que además de todo es maravilloso, es hermoso, bares, cantinas, restaurantes, lugares increíbles y además de todo, los sábados, el famosísimo mercado cultural que se hace aquí en esta zona y bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando un poquito de las bellezas que nos ofrece este maravilloso parque. Por lo pronto, yo me despido, yo soy Felipe Cruz. Recuerden, por favor, suscribirse a nuestro canal del Aladido, a nuestro canal del Filip y a todos nuestros canales de Productora 69. Cuídense mucho, de verdad que les deseo una extraordinaria noche y si Dios quiere, nos vemos mañana a las 2 de la tarde, programa en shock, 10 y media en el canal del Filip y por supuesto, toda la semana estaremos en vivo con ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Besos. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal!